¡Suscríbete al canal! Con lo que es el vídeo normal, hasta ahora Otro corte más, si es que soy gilipollas Vamos a ver que hacemos en el capítulo de hoy Tengo un pequeño problema que cada vez que empiezo a grabar Me pasa lo siguiente Le doy al F9, que es el botón del FRAPS Para grabar, en vez de darle al F5 Para aquí dejar de grabar, ¿no? Nada, pequeñas cosas que van pasando Slaps, necesitamos los slaps Vamos a intentar hacer... Expandir un... ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡Mierda! Y necesito... Necesito, como se dice... Poder... Estamos aquí Vale, muy bien Intentemos que aquí abajo no se nos spawne... Spawne mobs Por cierto, me habéis dicho Una persona en los comentarios Me dijo que las slaps no funcionan igual que antes Bueno, en teoría sí funcionan igual que siempre Pero, ¿qué pasa? Que unas slaps son dos medios bloques, ¿no? ¿Vale? Si colocas la slab en el medio bloque de arriba Actúa como un bloque completo normal ¡No! Y he perdido... He perdido el... El... El de esto He perdido el pico Me cago en todo ¡Joder! Esto es empezar a vivir de más en tonterías Puto shift Me cago en todo ¿Ves cómo no es bueno hacer shift? Y me cago en todo Vale, otra vez Y aquí Le damos aquí Y mira, vamos a dejar esto ahí El tumor ahí O sea, a la vista Para que... Bueno, es que no sé ni para qué coño Llevaba aquel encima Bueno Ahora me voy a tener que hacer Me voy a tener que picar aquí ¿Y el árbol? Claro Es que yo también Mira, vamos a poner Esto sí Vamos a poner... No, dos no Uno solo de tierra ¡Joder, macho! Uno de tierra Vamos a coger esto Y... Nos vamos a ir aquí A esta zona Aquí medio mismo A plantar eso Ya crecerá Cuando quiera Cuando quiera crecer Pues ya haré una Plataforma Para poder coger la madera Sin ningún peligro Y las hojas Y las abrens Y todas esas cosas Bueno, de momento Acabamos de comenzar el vídeo Y... Ya me he perdido Yo soy así Ah, sí Vamos, tenemos que coger El cubito aquí Muy bien Y... Dejamos el cubo aquí Y picamos un pelín Lo suficiente para hacernos un pico De piedra Dos Tres No, vaya Ya que estamos Vamos a gastar lo que es el pico Para... Para ahorrar Más que nada Porque... Vale Me cago en la diferencia Vale, tenemos aquí esto Muy bien Dejamos esto otro Por acá Y yo lo que iba a hacer Era... Ah, sí Tenemos que fabricar más slabs Para poder hacer aquello ¡Ah, no! Tenemos que hacer algo también Importante Que va a ser Esto Esperemos no cagarla Uy, casi la cago yo Antes de empezar ¿Qué es esto? ¡Ey! Tenemos que tirarnos Ah, sí, es que soy tonto Sí, sí No me hagáis caso Soy tonto A ver si puedo Rescatar algún bloque de aquí ¿Se pica en medios? Vale Vale Lo que pasa es que quería Ser a la plataforma Para poder Ponerle Uy Seguridad debajo de De la arena Para que no se me cayera Y bueno Y yo tonto de mí Como siempre ¡No! Se me ha caído Lo siento No Necesito arena Necesito arena Joder Qué tonto soy No tengo arena Vale ¡No! Ni cubo Ni pollas Ni nada Sube, sube Mierda Tío Eh, y esta vez Sí que arroba Es aquí arriba Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un Aquí no ha pasado nada No se ha visto nada Y vamos a coger Un pico de piedra Pico de piedra Mira nada Como soy bueno Me lo voy a coger de madera También me voy a coger Vamos a rapiñar Unas poquitas de estas Así Con esto me vale Y la arena Arena, arena Es que la arena Es realmente necesaria Arena Y vamos a coger No sé cuánto había ¡Uy! ¡Uy! ¡Stacks no! Pero esto no Sé que habían Eran 3 por 3 ¿No? 3 por 3 Por 3 O sea son 27 1, 2, 3, 3 No sé si está bien el cálculo Pero yo me lo he imaginado En mi cabeza Y me ha dado bien Podéis echarme las culpas De no saber Sumar O multiplicar Bueno Aquí ya tenemos Unas cuantas slabs Mira como no me fío de mi ¡Ah! Necesitamos Claro Necesitamos aquello Bueno Tenemos que hacer Una plataforma Para mobs Así que ahora mismo Vamos a hacer una plataforma A 20 bloques Decía El objetivo Para que Para que estuviese bien Pero yo le voy a hacer A un poquito más Y la voy a dejar Vallada Por así decirlo Y vamos a hacer Algo así No sé de cuánto es La plataforma Para el mob spawner Yo la estoy haciendo así Tal cual Porque Porque mis huevos Me lo permiten Así de caro Nada Vamos así Rapidito Lo de antes No ha sido nada Aquí No ha pasado nada Lo que pasa que Es que si no consigo Todo Pues Pues Lamentándolo mucho No podré Continuar con la serie Entonces Prefiero hacer Una pequeña trampilla Y que se quede así Entre nosotros Que 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 tener que dejar la serie O sea No Seguro que Al menos yo No quiero dejar la serie Alguno dirá ¡Ay! Pues deja la serie ¡Hijo de puta! No sabes hacer nada Es un banco Y yo estaré en plan Vale Sería un banco Pero me gusta mi serie Y nada Vamos a hacer esto Así Lo intentamos acabar En este video Seguramente Estareis Viendo La nueva intro De Que me han hecho Que me han regalado Que próximamente Se acerca a mi cumpleaños Y mira Por ese motivo Ya me han regalado Una intro La intro Está hecha Por Sharket5 Como siempre Tenéis Su canal En la descripción Pasaros todos Por favor Por favor Eh Ah Uff Creí que estaba flotando Pasaros todos Por ese Gran canal Y Ya me diréis Que tal Los videos Suyos Me lo decís en comentarios Y nada Por supuesto Claro está Os obligo Que os suscribáis Todos a ese canal Si Suscriberos Todos Os suscribáis Y nada Os obligo a todos Ah Si es que yo soy tonto Seguí en creativo Seguí en creativo Si Perdonad Matadme 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 si queréis Pero bueno Ya que estamos Y como aquello Sería picar piedra Y luego me quedaría Sin palitos Pero bueno Como sería solamente Picar piedra A lo tonto Y como estaba en creativo Pues mira Aprovechamos el bug este Que raro que hay Aprovecha el bug Y nada Vamos a hacer la plataforma Así en creativo Pero bueno La gracia está en hacerlo En supervivencia Así que Simplemente Haré Esto Rapidito Lo siento también Si lo hago así En plan Cutre La plataforma Pero bueno Es para ahorrar tiempo Y nada Sé que moriría Unas cuantas veces Haciendo esto Así que Hipo Hipo Puta madre Así que Pues Demos Como que me he muerto Un par de veces No sé La plataforma Está 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 muy bien O sea Ahí está Hay que se quede Y corremos Mira ya que estamos Hacemos la plataforma Ya que estamos Para ¡Qué susto! ¡Coño! Y hacemos la plataforma Ya para lo que es el arbolito Más que nada Más que nada Más que nada Porque da Bastante Bastante Pereza Picar Piedra Más que nada No es bonito de ver Ni de hacer Porque es aburrido Se te pierde todo el capítulo entero Y en ir picando piedra Estoy picando piedra ¡Ay! ¡Qué divertido! Ya me he visto En mi propio capítulo Y he dicho ¿Qué cojones haces Haciendo esto? Por favor Digo Más aburrido No pudo haber sido Y nada Entonces ahora Estamos con esto ¡Ey! Que se me cuelan No sé de cuánto Lo he hecho de ancho Por aquí al lado Pero vamos a hacerlo Más o menos Igual Más o menos simétrico Simplemente por una razón De estética No de utilidad Porque la verdad Es que Tiene la misma utilidad De una manera que de la otra Y nada ¡Fia! Saltamos aquí Y ahora sí Ya esto Me lo voy a Me lo voy a quitar Porque ¡Eh! El cubo El cubo El cubo No, sí El cubo El cubo Tengo que coger El cubo de agua Muy importante Cubo De agua Uno solo Muy bien Lo dejamos aquí Esto lo tiramos por aquí Esto por acá ¡Ey! Que me ha vuelto aquí ¡Eh! Nada Vale Y nos ponemos en Supervivencia Otra vez Claro Y yo Soy el Más listo Dito a tu mundo Mira Aquí tenemos esto Necesito fabricar Antorchas Antorchas Y cosas random El horno El horno Mira, mira El horno Como me conozco Y como se está haciendo de noche Voy a dejarlo por allí La lava Vale La lava No podemos dejarla aquí Si ¡Ah! ¡Ah! No 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 Si es que Si es que Hijo de puta Vale En cuanto pueda ¡Cáete! ¡Cáete! Muy bien ¡Hostia! Ahí hay gente ¿No? Sí Vale Lo que tengo que hacer ahora Es Picar Sí, lo siento Uy Como me caigo No No toca otra que Oh Cabrón Señor Creeper ¿Qué? ¿Me dices algo? Sí, sí Nada Lo que toca ahora es la parte aburrida Picar 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 Vale Vamos a hacer así Sí Si le pongo un bloque aquí ¿Qué hace? No hace nada Y ¡No! ¡Otra vez! Bueno Pues nada Reaparecemos Hemos reaparecido aquí Así que ya me lo quito directamente La de veces es que me voy a caer aquí Ya lo veo Es que Si es que se ve venir Tengo mis últimos dos Palitos Así que tendré que esperarme a mañana Para poder asarme otro pico ¿No? Muy bien Últimos Ah, no, sí Bueno, da igual Si tengo más madera Tengo palitos Es de lógica ¡Ey! No, no voy a pelear contra este Porque Porque no, mira Mmm Dios mío Anda que no viene gente por ahí Venga va, sí Apareced Todos Parece que se están Algunos se están desprezando ahí Es por la mañana Oh, qué sueño, tío Así están Toda la vida Así les va Muertos vivientes son ¿No? ¿Ves? Toda esa pereza encima Son muertos vivientes, tío No puede ser ¿Qué? ¡Ey! Tiren flechas ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? Y nada A picar, se ha dicho Un pequeño baile Una danza ahí La danza de De la cobblestone La verdad que me sabe Bastante mal Usar Creativo Tantas veces ¡Uy! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uf! Vale, si muero no pasa nada ya Vale Vale Me ha dado tiempo De dejar las cosas ahí Así que Ya está No pasa nada Nos vemos otra vez En supervivencia Y que es muy útil Muy útil El Too Many Items La verdad es que Me está salvando la vida Bueno, salvando la vida Salvando la serie Si no fuese por el Too Many Items En el primer capítulo Ya nos habríamos Quedado en En la nada Porque vaya O sea Me hubiese quedado ahí En un bucle infinito De caerme Y reaparecer De caerme 20.000 años Y no hubiese sido Divertido para nadie Ni para mí Ni para Peter Ni para Mi madre Por cierto Mi madre a veces Se ve mis vídeos A veces Cuando tiene tiempo Mi madre y mi padre Se ven mis vídeos Depende de cuáles Se ríen mucho Depende de otros No tanto Pero En todo caso Un saludo para ellos Eh También mandar un saludo Para Target 5 Se retrojo Y al maricón Del Raúl Sí, sí ¿Por qué no? Un saludo al hijo de puta Ese Que no, que no Que es broma Que es broma Tranquilo Tranquilo ¿Qué tal te eres? Y nada Y también un saludo Para mi chica Que ella también Ha seguido De vez en cuando Ahora está Estamos todos En época de exámenes Y entonces No podemos Subir vídeos Tan seguido Yo sí Porque la verdad Últimamente No estoy haciendo el huevo Lo reconozco Pero es que es muy difícil Entonces Estoyar tanto Para tener tan poca recompensa Como que es la que tengo Y para que luego Me hagan putadas Como más a los profesores Pues la verdad que No compensa, ¿no? El esfuerzo Bueno No sé Y nada Pues eso Pasaros por el canal De mi chica Se llama Marina Y No olvidéis comentarle En su vídeo Lo que sea Si venís de parte De mi canal Si habéis llegado A esa parte del vídeo Y Tenéis pensado Entrar en el canal De Marina Decís que venís A mi canal Decirle Vengo del canal De Anahuel De tu chico De tu novio De tu príncipe azul Y le decís lo que queráis Y ya está Si os gusta Obviamente Os suscribís Y Ya La animaré yo Para que Para que suba algo más Al canal, ¿no? Bueno La verdad es que tengo La garganta bastante seca Y mientras estoy mirando La pantalla Y estoy mirando Alrededor mío Estoy mirando En el escritorio A ver si encuentro Algo de beber Pero no hay nada Como no pueda Como no quiera beber Algo de colonia Pues No voy a encontrar nada Y nada Se me ha acabado el pico ¡Ugh! Dios mío Cuánta peña hay ahí, ¿no? ¡Ey! Vale 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 A ver ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 No, no, no Que este consigue pasar Vale Vale Un arquero ahí De estos super canis Y vale Muy bien En el capítulo de hoy Ya creo que Hemos tenido un comentario Bastante decente Un comentario Cuanto menos divertido Y vamos para allí ¡Eee! ¡Eee! ¡No! Adiós Muy buenas Y pues nada Con este Pequeño Fail De Mucha ¡Uy! Que pro Parezco ahí Emerjo De la nada Y pues nada Con este Super comentario De hoy Nos vemos En el siguiente video Espero que os haya gustado No olvidéis De puntuarlo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!